Si me besaba, yo la besaba Si me mordía, también yo la mordía Si me amarraba, en la silla la dejaba Éramos parejos en las cosas del amor Si me arañaba, yo la arañaba Si me descalabraba, de piedras le tiraba Si me pisaba, también yo la pisaba Éramos parejos en las cosas del amor Una caca caprichosa, sucia, tramo y era Pero como la quiero, sí, pero como la quiero Una caca caprichosa, gánster, marrullera Pero como la quiero, sí, pero como la quiero Pero como la quiero Pero como la quiero La quiero tanto como un gato ama a un perro Pero como la quiero Pero como la quiero La quiero tanto como un gato ama a un perro Si me envenenaba, veneno yo le daba Si me acuchillaba, mis cuchillos le clavaba Si ella me ahorcaba, si ella me ahorcaba Si me ahorcaba, en un árbol la dejaba La quiero tanto como un gato ama a un perro Pero como la quiero Pero como la quiero La quiero tanto como un gato ama a un perro Pero como la quiero tanto como un gato ama a un perro Pero como la quiero tanto como un gato ama a un perro Una caca caprichosa, sucia, tramoyera Pero como la quiero, sí, pero como la quiero Una caca caprichosa, gánster, marrullera Pero como la quiero, sí, pero como la quiero ¡Gracias!